Estos tíos son muy cabrones, parece que no, pero son bastante traicioneros Vamos, es lo que estaba diciendo Así empezamos el stream Así empezamos el stream, dos minutos y ha muerto ¡Ay! ¡Que me matas! Pero, ¿hasta dónde me vas a seguir, tío? Espero que no pueda entrar aquí ¡Ay, Dios! Estoy arriesgando mucho aquí Como se asume a la quinita Como entre aquí, es que me va a machacar ¡Toma! ¡Ay! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Por gilipollas! ¡Uy, chachi! Viendo la de sangre de bestia ¡Ufías, puta! ¡Me cago en la... ¡Uf! A ver, a ver, a ver Sí, la que... ¡Me cago en la... ¡Me cago en la... ¡Ja, ja, ja! Es que, ¿cómo no? O sea, está claro Está clarísimo ¡Por Dios! ¿No me va a pegar un susto? Pues claro que me tiene que pegar un susto Los enemigos no salen así diciendo ¡Hola! ¡Ven a atacarte! Tienen que salir haciendo el numerito Ese sonido no me mola nada Y ese camino con nieblecilla Tampoco me hace gracia Pero... Es que lo mismo hay algo detrás ¡Hostias! A ver, un momento Lo he hecho O no, pero... No, eso es muerte ¡Ja, ja, ja! Tío, ¿con qué te has enfrentado? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Mira, voy a hacer la tontería Voy a hacer lo que... Lo que nadie haría Y me voy a meter por el camino de la nieblecita ¡Es esto! ¡Joder, qué susto! Vale Eso era lo que estaba haciendo el río Eso que... ¡Oh, oh, oh! Vale, 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 vale ¡Bestia sedienta de sangre! Vale ¿Qué coño es eso? Parece un trozo de piel con patas No, pues a lo menos fácil, no sé Menos mal que no me envenenas Nah, pero no lo veo demasiado complicado Yo creo que esté sin problema No sé que tenga una transformación extraña En algún momento o lo que sea Esto lo veo bien ¡Uy, uy, uy! ¿Eso qué es? ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? ¡No, no! Me quito el veneno ¡Uy! Me he matado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! ¡Uf! ¡Uf! Pero, por favor, no me hagas transformaciones raras Y no me envenenas más No me envenenas a distancia No me hagas nada Que a total como estás ¡Hostia! ¡Venga ya! Transformación ¡No! ¡Estaba clarísimo! ¡Estaba clarísimo! ¡Estaba clarísimo! Estaba clarísimo Déjame par Me morí Joder, macho O sea, no es que el juego sea previsible Es que Coge tus mayores miedos Y lo convierte en parte del combate Básicamente Niña, que me carga tu padre Hola A tu madre no, pero a tu padre sí Entregar broche rojo enjollado No lo sé Estás quedada sola, niña Estás quedada sola No, lo siento Oye Dame algo, ¿no? Dame un algo Una recompensa Un dinero Algo ¿En serio? No me da nada Le dices que su madre está muerta Y esperas que te dé algo Pues sí En términos de videojuego Yo he terminado una quest Y ella me tiene recompensa Lo siento mucho Ufff Hola, hola Ya me ha pillado Ya, ya me ha pillado Joder, me ha matado De una O sea, de un golpe Madre mía Campana Campana Se acabó Campana Lo que Dios quiera Hola Aquí están mis ecos Bien Que no puedo usarlo adentro Me está contando ¿En serio? Ya está Aquí se acabó Aquí termina el stream Vaya puta mierda De partida Madre mía Que dos horas Más inútiles Usa la polla Madre mía Muy buenos momentos Muy buenas Que hijo de puta Menuda gitanada Me ha hecho Que hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta No, que me matan Ufff Me matan Me matan Hostia Me he matado Me he matado con la hoguera Bueno Vamos a ver Que tal se me da esto Madre de Dios Madre Me ha matado ¿Verdad? Me ha matado Que no lo he visto Me ha dejado cerrado Y no En fin Me ha matado Oh, eso es nuevo Eso es nuevo Eso es nuevo No sé lo que es Se está recuperando Ouch Me ha matado Me ha matado Tío No He pensado que el último golpe Que estaba metiendo No era No era parte de un combo Me he pillado Todas Es que no me he librado Ni de un golpe No he esquivado Ni uno No he esquivado Ni un golpe Madre mía Bien Y ahora te vas a alejar De mí ¿Verdad? Y vas a intentar curarte Pero esta vez Te voy a parar Con una bonita Con un bonito Cóctel molotov Ahí lo llevas Coño, sigo curándose El hijoputa Vale, bueno Ahora sé Que no puedo pararlo Con cócteles molotov ¿Se va a curar? Sí Quita las manitas Coño Vale En definitivamente No sé cómo matar Lichos Vale Muerto Sí Yo creo que lo voy a dejar aquí No me entero Que te pegas en su culo Todo el rato Copón Que sí Que muy bien Esto ¡Oh no! Pero, 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 pero Pero, pero Pero bueno ¿Quieres que te ponga un poquito De banda sumada De las sirenitas Mientras el cuero? No, no lo pongas No lo pongas No lo pongas Sabes que a mí no había Jugando al Kingdom Hearts Al lado Entonces ahí Como un poco de contraste Yo voy por Yarnan Voy por Yarnan Mato a los bichos Cojo viales Si quieres Te invadlo con Sora Y con Donald Y yo les voy a ir Dios Al tema Abraos Aquí me tienes Atácame No te voy a atacar Hostia Me ha matado la primera Me ha matado la primera Nada, sí Voy para allá Pillo los ecos Y me voy Al sueño En el cazador Aquí lo tengo Ahora donde está No, 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 no Hostia Que cabrón Que me mata Pero tú Déjame Irme No me deja Pero déjame pa Bicho Ahora Ya está Déjame pa Hija de puta A ver Donde tengo ahora los Los ecos Que los vea desde aquí Que los localice No los veo En fin A correr como una puta ¿Dónde están? No los veo Hostia Que los voy a perder Los perdí Ah, estaban allí al final Al lado del altar O sea Ni más ni menos Estaban justamente Dentro del bicho Por eso no los veía Pues nada Al carajo Ay, que me mata No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que la tenía Vale Vale, vale Esto ya lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Conteándome Protesto Protesto Hola Hostia Que potra Ah He sobrevivido He sobrevivido He sobrevivido Digo que potra No me lo puedo creer Que potra No me lo puedo creer You Lo tengo No me lo puedo creer